¡Déjenos! Hay veces que yo estoy dormido Hay veces que yo estoy dormido Y siento en la mejilla una sutil caricia Quisiera estasear el momento Porque son los labios de mi muchachita Despiendo y miro sus caritas Sonriéndome inocentemente Quisiera detener el tiempo Pero no se puede, pero no se puede Y crecer como si quisiera Como si quisiera ser ya dos mujeres Y siento que se pasa el tiempo Quitándole a uno lo que uno más quiere Y viento el cristal de mis ojos Y ellas me preguntan Papi, ¿tú qué tienes? Y siento deseos que la vida Me permita verla cuando sea mujer Y siento que se pasa el tiempo Quitándole a uno lo que uno más quiere ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!